Vamos a meter todo, la negligencia médica, los engaños, las mentiras, la irresponsabilidad, el dolo. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los extintores. Prácticamente todos los incendios son pequeños en su origen y podrían extinguirse siempre que existiera a la mano la cantidad suficiente de un agente extinguidor del tipo adecuado para aplicarlo con rapidez. Los extintores portátiles o manuales son la primera línea de defensa contra el fuego y riesgos de un incendio y debe quedar establecida la necesidad de conocer toda la clase de extintores en la lucha contra el fuego. Durante las etapas iniciales, el fuego puede controlarse efectivamente usando los extintores portátiles apropiados. Ciertos tipos de extintores portátiles pueden extinguir el fuego sin necesidad de agua, preveniendo así el daño a la maquinaria y a la mercancía, minimizando la posibilidad de una descarga eléctrica donde equipo eléctrico energizado esté involucrado y minimizando la reacción violenta donde hay químicos reactivos con el agua. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo arroba yahoo.com.mx informó para frecuencia laboral su amigo el bombero peregrino. Daniel Cara, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, vio a conocer el miércoles pasado que el IMSS no aplicará la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre pensiones, por lo que afirmó que ningún trabajador que haya cotizado con base en la Ley del Seguro Social de 1973 y lo siga haciendo con la vigente, a partir de julio del 97 se verá afectado en el monto de su jubilación a causa de la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La citada jurisprudencia no afecta los derechos y beneficios de los trabajadores que aún no se han jubilado y que han venido cotizando conforme a la Ley de 1973 y 1997. El monto para calcular sus pensiones seguirá aplicándose con base al límite general de 25 salarios mínimos. Esto significa que cuando estas trabajadoras y estos trabajadores lleguen al momento de su jubilación, los montos que percibirán no tendrán reducción alguna a la luz de esta jurisprudencia. En este sentido, los pensionados actuales y los pensionados futuros no tienen por qué preocuparse. La cuantía de su pensión no se verá afectada en la medida de que el IMSS seguirá calculando el monto tal y como lo ha venido desarrollando en los últimos años. Tenemos un mensaje. Bueno, pues nuevamente aquí invitándolos al bazar que vamos a realizar hoy en el Sindicato Mexicano de Electricistas en el Rey de Aguirre, que está ubicado en Antonio Castro, número 45, con la nota bacalera. Entonces, pues los esperamos ahí con sus donaciones, aportaciones y vayan a comprar y todo el recorrido es para seguir apoyando al comedor y para Necaxa. Entonces, pues ahí los esperamos. ¿La cita es? De hoy, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿En Antonio Castro? Número 45. ¿Auditorio? Bueno, pues, en otra información, el diputado federal por el Patrio del Trabajo, Mario de Constanzo, le pidió al secretario del Trabajo que demuestre lo que anda diciendo de que ya fueron reinstalados 1.250 electricistas en Comisión Federal de Electricidad, electricistas del ESME, que se liquidaron, porque hasta ahorita pues a nadie le consta y dice que están en prueba muy meticulosa y súper a detalle y con lupa en proceso otros 1.800, pero dice Di Constanzo, pues, que presente las pruebas para ver bajo qué condiciones los contrataron. Vamos a escuchar. Si de veras puede documentar la recontratación de trabajadores de Compañía de Luz y Fuerza, pues, a ver, mándenos los contratos, a ver en qué términos está, si de veras está tan seguro de lo que está diciendo, envíenlos los contratos y así los vemos, a ver en qué términos, cómo, cuándo, con qué antigüedad y con qué condiciones. Pregunta, licenciado Isidoro Lira, quisiera saber si el licenciado Luna, él es de Tesayuque Hidalgo, ¿puede ayudarlo para que le aumenten su pensión? Si le da su teléfono, porque ya casi está la de... También nos llama Luis Rojas Rosales, él felicita al programa y a Martín Esparza por la lucha que está haciendo en defensa de los trabajadores. También José Solís, de Ciudad de Zahualcóyotl, felicita al programa y dice que ustedes sí pueden llamar los periodistas por su labor y no otros de televisoras conocidas. Y bueno, hablando precisamente de periodistas, si se quiere sumar hoy a la protesta que hacemos los periodistas en el ángel de la independencia, a las 12 del día, vamos a ir hacia la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues, licenciado, ¿tiene su participación en Derecho y Justicia para los Trabajadores? Derecho y Justicia para los Trabajadores. Preguntan, ¿a quién creen...? Es una pregunta que anda circulando en el Internet. ¿A quién creen que va a beneficiar el gobierno de Felipe Calderón? ¿Sí recibió apoyos de estos empresarios dueños de Mexicana de Aviación para su campaña de 2006? O sea, los trabajadores no creo. Bueno, creo que tenemos una pregunta interesante. Dice, ¿te pueden despedir después de tres años y decirte que la última evaluación de confianza con polígrafo no la pasaste y ese es ser un argumento sustentable para el despido? Eso lo están aplicando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en otras dependencias. Y en varias empresas privadas lo están aplicando. Esto es ilegal. Primero, la prueba no se tiene por qué hacer. Es de manera ilegal. Es solamente si les trae a los que están como servidos públicos en la policía judicial y veamos todo el revuelo que se causó ahí. De entrada no deben permitirlo. Pero si se la hicieron y a partir de ahí lo quieren despedir, deben entonces demandar ante la Junta que les corresponda. Y yo creo que no van a tener sustento a la empresa para poder justificar que el despido es justificado. Y seguramente el trabajador lo que tiene que hacer es demandar. Tiene dos meses a partir de que ya no lo dejen laborar y solicitar su reinstalación o su indemnización, lo que más le convenga al trabajador. ¿Su teléfono, licenciado? Es 5516-77-97-88. Fíjate que ahora sí lo quiero... La pregunta del exportar el gallo es interesante. ¿Usted sabe si se pueden devengar intereses en las deudas que tienen los trabajadores con sus patrones? Vamos a escuchar la cortenilla y luego de momento. Así es. ¿Usted sabe si pueden devengar intereses las deudas que tienen los trabajadores con sus patrones? La respuesta es no en ningún caso, licenciado. ¿Por qué? Pues porque así está determinado la ley. La ley determina solamente cuáles son los motivos por los cuales se le pueden hacer reducciones a los trabajadores si es por algún crédito o por alguna cuestión que sea como el Infonaví del Seguro Social. Pero de ahí fuera, nada. Y todo lo que viene en la ley tiene una razón histórica. ¿Por qué antes en las tiendas de raya? Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Pues en las tiendas de raya obligaban que los trabajadores permanentemente siempre estuvieran endeudados o endrogados y nunca reflexionan su salario, pues. Y lo tenían ahí por toda la eternidad. Endeudados y hasta los hijos. Hasta los hijos de los hijos. Hasta los hijos de los hijos. Así es. Amén. Amén. Bueno, pues es hora de irnos. Lourdes Martínez se despide de ustedes y les agradece que hayan estado con nosotros. Les desea un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 7 y 60 de AM. También Patricia Carrasco se despide de ustedes y los invito a que nos acompañen la próxima semana. Bueno, pues hoy en los teléfonos nos acompañaron Rosy y Domingo Aguachi. Muchísimas gracias. Ahí en los controles técnicos estuvo el ingeniero Fernando Tornero. Y bueno, también sus invitados, Enrique, Gabi, otro compañero aquí que viene, Juanito. El muñeco. El muñeco, así, el súper muñeco y más. Así que, así es. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en Frecuencia Laboral. Pásenla bien y no olviden también contactarnos a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima.